What's up guys, hablamos que sucede con el mercado, acabó el pánico y ahora va de subida o volverá a bajar, tibia tradeo y mucho más Además, todos los SBCs que tienen que llegar esta semana antes de que acabe el equipo número 2 de Road to the Final Tenemos muchas filtraciones, que contenido podemos esperar este lunes, hablamos de Roto y Knockout, tenemos muchísimo de que platicar Así que vámonos por partes, como dice el descuartizador ¿No te gusta tradear y quieres tener a los mejores jugadores de FC24? ¡La necesito! Compra tus monedas en Foodcoin Shop, usa el código C10 al registrarte para tener un 5% de descuento Link en la descripción Hablemos del mini lanzamiento de este domingo de lo Roto en Knockout número 2 Al parecer Matic le creció una pierna porque de 34 de ritmo, ahora tiene 77 Y stats brutales, para ser una carta donde todavía puede llegar a mejorar Eso sí, es del Rennes y es de Serbia, pero como medio centro defensivo, igual precio de la liga francesa, está decente Mario Gotze 4 y 4, también le subieron bastante el ritmo, 17 puntos de subida Muchos play styles, tiro de calidad, tiki-taka, pase incisivo, technical, que es el para correr con el R1 Nada mal, Mario Gotze e Incapié, que creo que es el favorito de este mini lanzamiento Buen central y que muy probablemente, como está jugando Leverkusen, tenga las dos mejoras Ahorita platicamos de algunos jugadores que están filtrados y que no llegaron en el mini lanzamiento Pero, un jugador hablando de filtraciones, que tenía que llegar pronto y que finalmente salió Es David Beckham Solamente hay una versión, acuérdense de los iconos Y conforme avance la temporada van a sacar pues un Beckham Totti, Food Verde Es un ejemplo, no sabemos cuál es la siguiente promoción Pero bueno, David Beckham, que su card del mercado costaba 350 o bueno, casi 400k antes de contenido Y el SBC vale 400k ¡Vale la pena! Yo siempre les digo que Beckham hay algo que no me cuadra ¿En qué sentido? Por banda siento que no tiene tanto ritmo Como MC Box to Box tiene 66 de defensa Y como MCO tiene 3 y 3 Entonces no le veo una posición, díganme La gente que le encante Beckham, ¿dónde lo usa? En especial esta carta No me hablen de Beckham Totti, porque ese sí, para que vean, estaba súper bien ¿Vale la pena? No, no hay mucho que analizar Son muchísimas monedas y ni siquiera es un icono que digas Uy, te va a rendir 2, 3, 4 meses No es el caso Pero si tienes muchas, muchas ganas Puedes hacer al préstamo Que no está nada mal Pide solo una plantilla de oro Como si fuera una mejora de oro Y te lo dan por 5 partidos Y ahí, vámonos a hablar de la Copa Roto de Knockout Son 4 partidos cada 24 horas Solamente te pide un jugador Roto de Knockout Puede ser mujer Puede ser de la Champions Puede ser de la Europa League O de la Conference ¿Cuáles son las recompensas? Tampoco son la del otro mundo Eso sí, dan puntos de experiencia si ganas 2 partidos Son 1000 puntos Pero, por ejemplo, ya para que sea algo decente De sobres Tienes que ganar 10 para que te den un 2 por 83 Y la recompensa final es un 5 por 80 Muy parecido También el objetivo este que te pide de la Premier De la Liga Turca Que hasta lo puedes hacer en Squad Battles Y la recompensa final igual es un 5 por 80 Ahora, se me hace aburrido jugar Squad Battles Por lo menos la Copa juegas contra gente online Así que si tienen el tiempo Adelante, jueguen esa Copa De ahí, vámonos a la tienda Y es que ya salió el sobre de 285K Que ya estaba filtrado Lo vimos hace 2, 3 videos 80 cartas de oro Mínimo te garantiza 2 caminantes Todo intransferible Obviamente no recomiendo que lo abran Si van a meter FS Point Pues que sean sobres transferibles Que más adelante vamos a platicar también un poco de mercado Pero antes Y es que recordarán que hace algunos días Vimos este equipo de Road to the Knockout número 2 Y les dije, oigan, son muchas cartas Son 25 Obviamente no todas van a salir en sobres Y con el mini lanzamiento Pues ya no van a salir más en packs A menos que se haya equivocado Así que los que sobran Jugadores o jugadoras Tendrían que llegar Pues esta semana prácticamente En SBC Porque en objetivos es raro Que metan algo entre semana Y menos al principio del juego O sea, no es como de Ah, objetivos de draft No, pues apenas vamos comenzando Primero Hablemos del lobby de filtraciones ¿Por qué? Miren La fecha no la hagan caso No sé por qué aquí puse 10 del 10 Esperemos que sí salga Pero bueno Bergwijn, Bellerín Sheriff dijo que van a salir En SBC ¿Se acuerdan del dúo dinámico? Que también está filtrado Las stats de todos Eso sí Son predicción Pero en algún momento Tienen que llegar a salir Pero De las filtraciones Bacha Todavía no sale Jugadora del Olympique de Lyon Y Kutbert Tampoco jugadora De el Chelsea Entonces Eso quiere decir En teoría A menos de que apliquen Un Se acuerdan hace años Bueno, no hace años Hace meses Nesta Que se iba a filtrar Eusebio Que finalmente no salieron Y se fueron al cielo Los perritos Que no creo que sea el caso Hay que esperar Todavía queda Lunes, martes, miércoles Y jueves Y yo creo que por ejemplo El dúo dinámico No va a ser El único contenido Que salga en algún día Yo creo que lo van a combinar No sé Dúo dinámico Con un jugador Roto de knockout Así que si hacemos fechas Es un ejemplo Sale el lunes Bacha El martes Sale el dúo dinámico Con Bellerín El miércoles Bergwijn Y el jueves ¿Qué? Kutbert O sea, los días Sí dan Se vería muy raro Que metieran dos Roto de knockout Al mismo tiempo Ahora puede ser Que metan un hombre Y una mujer Que combinen Héctor Bellerín Y Bacha Vamos a ver Vamos a ver Porque esto lo filtro Hasta Scoreboard El equipo Que vimos hace rato Entonces Scoreboard Junto con Sherry Entonces se me haría raro Que dos de esas cartas No llegaran a salir ¿Qué contenido podemos esperar Este lunes? También falta hablar de mercado Próximos SBCs Y todavía hay cosas que analizar En primer lugar Los lunes son día De mejora No sé si van a meter Este 78 más otra vez O mejora de 83 O un player pick Sería el primer player pick Creo que de este FC 24 Pero si tendrá que llegar Algún jugador que vimos O sea Del lobby de filtraciones Tiene que llegar mínimo uno Porque si no Las fechas Si no van a dar Son muchas cartas Que en teoría Están filtradas Y tendrán que llegar a salir Y ya no habrá Equipo 3 Derroto de knockout Eso es Por una parte En tema de mercado Se acuerdan que en el video pasado Hablamos del crash Del mercado Que están Baje y baje Las cartas Por pánico Por sobre de la tienda Porque la gente Quiere acabar rápido FUT Champions Y vender Pero que en algún momento Cuando los precios Están a la baja Tienen que llegar a subir Lo mismo Cuando están Sube y sube y sube Luego tienen que bajar Y que las tendencias Normalmente Son los viernes en la noche Y los sábados en la noche Y pues si Otra semana Que se confirma eso Chocolatado Del viernes En la noche Hablo hora América Ahí es más o menos Madrugada Hora Europa Porque si se dan cuenta Es sábado A las 3 de la mañana Sería UK Si lo quieren trasladar A horario español No sé cuál es la diferencia Entre Reino Unido Y de España Creo que como una hora La diferencia Pero vean Chocolatado llegó a costar 100 mil monedas Ya va a 124 Por más de que metieron Ese sobre de casi 300k Pues bajó mínimo Chocolatado Porque también ingresaron Muchísimas monedas Por Food Champions La mayoría acaba el sábado O el domingo Y también se juntan Las recompensas De Squad Barlos Eso quieras o no La gente se vuelve más rica Pasa el pánico Te vuelves más rico Por recompensas De Squad Barlos Te vuelves más rico Por recompensas De Food Champions Entonces sales a comprar cartas Podemos ver igual A John Minzon Que el viernes en la noche Costaba 75 mil monedas Y también el sábado Fue buen punto De costar 75 Lo podías fichar Por ahí de 80 Pero si se dan cuenta Ya está 90k Esos son los puntos Que al parecer Todas las semanas Están repitiendo De esos puntos bajos Pero el viernes Pues fue todavía Un punto Donde podías comprar Más barato Marco Rashford Igual Por ahí del sábado 180 Pero el viernes Llegó a costar 170 Inclusive Sé de varios Que se lo llevaron A 160 Dembélé está bloqueado Las cartas bloqueadas Son las que más me gustan Los oros Yo voy a tener cuidado Más adelante Vamos a platicar de eso Porque conforme pasen las semanas La gente no quiere comprar oros Quiere comprar especiales Pero bueno Dembélé El viernes Lleva a costar 170 Como está bloqueado Por más de que tiene mucho hate Siento Dembélé Que no es ese Dembélé De FIFA anteriores O de Ultimate Team anteriores Pues aún así tiene demanda De 190 Lleva camino A las 2.15 Antoine Griezmann Que también Si se dan cuenta Subieron mucho Porque dan química Con SBC Es que la mayoría de gente Yo creo que va a hacer Por las recompensas De FUT Champions De costar 67 Y el sábado Llegó a costar en la noche 76 Ya va camino A las 86 Y así podemos ver Las cartas que tengan demanda Por ejemplo Militao Podemos checarlo El viernes 130 Y el sábado Estuvo a lo mismo Porque según yo También afectó un poco Diego Carlos Y ahorita Le ha costado rebotar Porque también Hay un central Brasileño Si saca No sé Muchos extremos derechos Pues tal vez Puedes evitar Extremos derechos Si sacan muchos centrales O un central Que al parecer La gente Le podría llamar la atención Pues tal vez También enfócate Y checa Qué posiciones O de qué liga O de qué nacionalidades No comprar Porque a la gente Le encantan los SBCs Así que ¿Qué creo que va a pasar Con el mercado? Yo creo que va a seguir subiendo Ya saben que lunes y martes Normalmente el contenido Es muy malo Entonces van a tocar Ese punto alto Porque la gente Viene de Recoger Recompensas Algunos tips Que les puedo llegar A dar Pues te puedes enfocar A ver ya vas tarde Porque el momento Más bajo ya pasó Pero Enfocarte En uno que otro Link De próximos SBCs Verguay No sé si llame mucho La atención Tiene que ser Muy buena carta Para que mueva Los jugadores De leer divisa Bellerín Tendrá cuidado No sé Con laterales derechos Baratos Puede ser una buena competencia Enrique Jefiño Pues tendrá cuidado ¿Qué? Con lateral izquierdo De la liga francesa ¿Quién sabe si sea Un buen dúo dinámico? Hay que ver las estadísticas Si son una basura Por ejemplo Las cartas de Jefiño Yo la veo muy mal Tiene ritmo Nada más Pero las stats son predicción Por ejemplo Bacha Bacha si sería una carta Yo creo que movería Mucho al mercado Porque si Llega a salir En primer lugar SBC No está tan cara Y tiene buenas stats Los laterales izquierdos Yo creo que pueden sufrir mucho Franceses O en general De la liga francesa Y los links Pueden llegar a subir Coutbert Sería otro Mediocampista Mejor no digo la palabra Porque si no me funan Pero De la Premier Box to box ¿Quién sabe? Si es buena Tipo Vanini Puede ser que llegue A subir algunos links Así que Enfóquense en eso Si es que todavía Quieren llegar a comprar algo Puede ser que El domingo De la noche Hora América Uno que otro link Que esté barato Y digas Bueno Me voy a arriesgar Acuérdense Traten de comprar cartas Medio caras No tanto Por ejemplo Renard Pues es más media Las medias Pues la gente no las usa Para jugar Las usa para entregar En SBC Y hablando de medias Me gustan mucho La verdad chicos A ver Llegaron a subir Por David Beckham Que esto igual Lo había puesto En el grupo de Discord Para todos los subs de Twitch Yo creo que en algún momento Van a sacar Algún SBC Interesante Tarde o temprano Claro no pueden meter ahorita Icono Héroe Porque el juego Apenas lleva una semana Pero Pues se vienen Player of the Month Que si quieren Se los prometo En el siguiente video Hablamos de los Player of the Month Quien va a ganar de la Premier Quien gana de la Serie A Y el próximo contenido Y cuando van a salir Es que ahorita Ha habido mucho contenido Mucho de que platicar Entonces Los Player of the Month Todavía pueden esperar Porque no van a salir Este lunes Pero miren Las 90 Si pueden Por debajo de 30k No lo veo mal Ojo Este Club Stock Es solamente Si tienes más de 500k Si tienes 100k Tradea Tradea Porque Te va a alcanzar Para comprar dos medias Las 89 Me gustan por debajo O lo más cercano A 19k Las 88 A 13k Las 87 Lo más cercano A 9.8 9.7 Y las 86 Déjenme checar Rápidamente Porque creo que están A buen punto Girelli O subieron un poco Es que Beckham Tampoco que llama mucho La atención Pero vean Llegó a costar 7600 Así que si pueden 6.7 Las 86 No veo nada mal ¿Por qué? Tarde o temprano Yo creo que se va a filtrar Un sobre casino De NSBC Para que salga De héroe De icono Lo dudo La verdad De héroe o de icono Sería máximo De media 86 Para que salga Pura basura O pues Quieras o no Se viene un player de mon Que llamaría muchísimo La atención Esto es más Que no te importe tanto De estar compra y vende Compra y vende Cartas meta De que bueno Los compro el fin de semana Y lo vendo el lunes Esto es Hago mi club stock Es decir Compro uno de cada uno Lo guardo en el club Y vendería estas medias Cuando suban de precio Cuando saquen buen contenido En NSBC Y si has llegado a este punto Del video Deja tu like Suscríbete al canal Y un comentario Así me apoyas Bastante Porque mucha gente Ve los videos Y no está suscrita El team of the week Número 3 Ya está empezando a subir Bellingham Hace poco Ya saben que los sábados Son buenos días Llegó a costar 2.82 2.80 Que creo que es Muy buen precio Me imagino que va a seguir subiendo El martes seguramente Tocará punto alto Y luego la gente Que invirtió en él Lo va a vender Y volverá a bajar Cartas como Watkins Como Bellingham Como Cabratzella Seguramente veremos Esa subida A partir de ese Lunes y martes Lo roto de knockout A ver Todavía faltan como 20 días Para que vuelva A la Champions League Las cartas baratas Yo me esperaría Para el jueves Si creo que se va a poder Tradear con algunas O sea no sé Tipo Lewandowski Más o menos las caras Lewandowski Yo Pedro Modric Yo creo que van a tener Una subida importante También de Melee Lunes y martes Y luego yo creo que Miércoles y jueves Volverán a bajar Y dependiendo del contenido Del viernes Suben O bajan Y luego tienen una subida A partir de El lunes próximo ¿Vale? Pero Para que lo tengan en cuenta Y si van a comprar Cartas baratas Eso sí Espérate al jueves O sea cartas baratas Me refiero como Pepe Como yo Como Malard Como Aguar Creo que en Marquesinas Puede ser ese punto Bajo Otros tips que les voy a llegar a dar Es Pueden echarle un ojo A una que otra Carta bloqueada Que pueda llegar Estar en el equipo Número 4 A eso me refiero Y acuérdate Que no sea una posición Que sea competencia De lo que próximamente Va a salir Estamos viendo que hay Creo que muchos laterales Que van a salir a priori Pues bueno no Pero si hay una banda Si hay un delantero Échenle ojo Porque puede ser que Cuando salgan las predicciones Otra vez Lunes y martes Toque punto alto Lo vendes Y el miércoles Seguramente esa carta bloqueada Como hay mucha gente Invertida en ese Subirá Más bien bajará de precio Por sobre inversión Vamos a dejarle Hasta acá chicos Cualquier duda Dejenlo en los comentarios Veremos como se mueve el mercado Este lunes y martes Sin nada más que agregar Les mando un saludo Directos en Twitch Abajo está en la descripción Y bye Ya ya acabó el video ¿Qué haces aquí? Ya no voy a decir Nada nuevo Ya se acabó Llegale Llegale Ah sigues aquí cabrón Pero ya acabó Que ya acabó el video Hijo Mejor suscríbete Mira Si estás viendo esto Suscríbete al canal Deja tu like Ya Qué diferencia Ahora sí Vámonos ¿Qué haces aquí?